¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Toca tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofende Que yo la canto con el alma Para esa linda morenita De la ventana marroncita A donde duerme mi adorada De la ventana marroncita A donde duerme mi adorada Duerme la hembra Que yo más quiero en el mundo Compadre López 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 Dijo López 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 Dicen que el amor cuando es sincero Es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero Agua para sustentar la tierra Dicen que el amor cuando es sincero Es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero Agua para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón Ay, cuando quiere de verdad De día de noche a madrugar Vivi alimentando su amor De día de noche a madrugar Vivi alimentando su amor Ahí, mi vida es palafora Cuba Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera insistirte porque dio poca voluntad Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte No tiene compasión guancho No tiene compasión guancho No tiene compasión guancho Gracias por ver el video.